Vamos con las palmas Eres el rey, el dueño de mi corazón Sé a ti todo honor por darnos la salvación Desde mi interior, brotada la panza sonó Tómala Señor, con todo lo que soy Cantamos Aleluya Aleluya Sí Señor Tú eres el rey, el dueño de mi corazón Sé a ti todo honor por darnos la salvación Desde mi interior, brotada la panza sonó Tómala Señor, con todo lo que soy Aleluya 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 Te adora más Aleluya Cantamos todos juntos Aleluya 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 Se exaltamos Señor Aleluya Recibe gloria Recibe honra Todos te adoramos Todos te exaltamos Uno te adoramos A una voz A una voz Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!